Ayer, hoy vamos a seguir aprendiendo, estamos aprendiendo, chicos, ¿me escuchan? Tiago, hacemos silencio. Bueno, si hacemos silencio es que me estás escuchando, pero se está hablando. Bueno, Tiago, por favor. Estamos aprendiendo sobre vivíparos y ovíparos. ¿Qué será eso? Bueno, los vivíparos son los animales que nacen desde la panza de la mamá. Y los ovíparos son los que nacen desde los huevos. Vamos a empezar por acá. A ver, ¿vos qué tuviste que investigar sobre qué animal? Ah, acá está. Buscá, Amelie, me olvidé. ¿Y este de qué es? Y bueno, encima, Amelie, a vos se te mojó. La hoja original y me trajo una cartulina. No sé cómo voy a poner eso en tu carpeta, pero bueno, ahora vemos. A ver, ¿vos sobre qué tuviste que investigar? Me lo hiciste. Escucha. A ver. Escuchemos al compañero Tiago, que nos va a apuntar sobre qué investigó. ¿Cómo se llamaba este animalito que está acá? Tavirus. Tapir. El tapir. Hacemos silencio, dije. El tapir. El tapir. Que es este animalito. Miren, les voy a mostrar la hoja. Que está acá. Porque Tiago faltó ese día. Entonces, a él le tocó, yo le dije, investigá sobre el tapir. Como le di a Martina, que también había faltado el carayá, a Luján, el yacaré. Él investigó sobre el tapir. Igual que su compañero, que hoy faltó, y también faltó ese día, investigó sobre la víbora de coral. ¿El tapir nace de un huevo? Sí. ¿Tiago? No. Esperá que Tiago nos diga, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace? ¿De? ¿De la? ¿De la panza de la mamá nace? De la panza de la mamá. Bueno, ¿nos querés contar algo más, Tiago, o no? No. No. Aplausos para Tiago. Bueno. Acá yo tengo la tarea de Ramiro. Que Ramiro había faltado ese lunes, pero igual entregó la actividad. Es sobre otra víbora, como te tocó a vos la yarará, o la lampalagua que le tocó a Imanol. Bueno, esta víbora de coral, esta es como la yarará. Tiene veneno. Tiene veneno. Y las víboras nacen de un huevo. De un huevo. Muy bien. Ahora. Eso lo dibujó. Vamos. Lo dibujó. No. Creo que hizo él. A ver. A Luca. Luca. Escuchen acá, chicas. ¿Sobre qué investigaste, Bolu? El mono caí. El mono caí. Y el mono caí, ¿cómo nace? De la panza de su mamá. De la panza de la mamá. ¿Por eso es un animal? Vivíparo. Vivíparo. Muy bien. ¿Algo más nos querés contar sobre el mono caí? ¿O no? ¿No? ¡Aplausos para Luca! Muy bien. Y acá tenemos al... Zoe. Zoe. Bueno, basta, basta, Luca. Nos andamos. Bueno. A ver, Zoe. ¿Qué investigaste? ¿Cómo se llamaba este? Carpincho. Pero ella tiene que decir. Hacemos silencio. Zoe nos está contando. ¿Y cómo nace el carpincho? De la panza. Del cuerpo de la mamá. De la panza de la mamá. Muy bien. ¿Algo más nos querés contar, Zoe? No. ¡Aplausos para Zoe! Muy bien. Muy bien. A ver acá. ¿Sobre qué tenías que investigar vos? ¿Sobre él? ¿Este era? No, no, no. No, no. Después no se quejen. Están jugando y están hablando en esa mesa también. Escuchamos a la compañera Vigayín. No sé cómo se llamaba. ¿No te acordás cómo se llama el puma? El puma. ¿Cómo nace el puma? El puma nace de la pancita de la mamá. De la pancita de la mamá. Muy bien. Y la puma no se le hace milagro en la pasta. Ahí es el tiempo que le saca. Ah, mirá vos. Silencio. ¿Algo más, mi amor? A ver. Cuando sale, toma la teta de la mamá. Claro, se alimenta de la teta de la mamá. Amamanta. Muy bien. Y después, bueno, crees que come lo que come la mamá. Come lo que come la mamá. Bueno. Muy bien. ¿Algo más, mi amor? ¿No? Aplausos para Vigaril, que nos contó hasta lo que es go. Muy bien. ¿Y acá qué tenemos? ¿Cómo se llamaba este? El cuero. ¿Eh? No recuerdo. ¿El chancho? Pecari. Pecari. El chancho Pecari. ¿Cómo nace el chancho Pecari? De su panza. De su panza la mamá. Muy bien. ¿Y algo más nos querés contar? Nada más. Aplausos también para Fran. Francesca. Qué bien. ¿Cómo están? Bueno. Y acá tenemos a Meli. Que yo le había dado una hoja así, pero se le mojó. ¿Se te mojó, Meli? ¿Tu hoja? ¿Qué pasó? Lo ha parado de nuevo. Lo ha parado de nuevo. Bueno. ¿Qué le pasó a tu hoja? No sé. Ah, ¿no sabés? Ah, porque la mamá me había dicho que se mojó. Bueno, no importa. A ver. ¿Sobre qué tuviste que investigar vos? Dele. Escúcheme acá a esa mesa. ¿Cómo se llama este? ¿Iguana? Iguana. Iguana verde. Iguana verde. La iguana verde. Nace de... Un huevo. Y sí, ahí tiene la imagen. ¿Quieres mostrarle a tu compañero la imagen? ¿De tu cartulina? Mostrales. Ahí. Mostrales a todos. Miren qué grande. Y ahí ya tiene la imagen. De la iguana. Mamá, mía, ¿quién tiene? ¿Cómo? Después le vamos a mostrar allá. Este porque justo aparece. Y ahí no aparece cuando nace de la pancita. ¿Me entendés? Por eso. Bueno, muy bien. ¿Algo más nos quieres contar? Sí. A ver. Escuchamos, Amelie. ¿Qué más, Amelie? Nace de un huevo. Eso es huevo. Sí, del huevo. Y después cuando se abre, come lo que come la mamá. Ah, como dijo Abigail. Bueno. ¿Algo más? A ver. Salvador. Y después cuando come y va creciendo. ¿Va creciendo? Bueno. ¿Están listos? ¡Aplausos para Amelie! Muy bien. Para todo lo que hicieron la tarea. Muy bien. ¡Bien! Gracias por ver el video.